¡Ahhh! 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 Muy gracias. ¡Ahhh! Esta es la tribu de Burgos Aquí tenemos al cachorro de la manada Este tiene el tobillo muerto Este está completamente loco Además de ser bastante feo Como vamos a comprobar ahora Además es un poco agresivo Dada su un poco Confianza en sí mismo Como os había adelantado Esto no es normal Después tenemos adjuntos a la tribu Por ejemplo Moratilla Gracias Moratilla Hasta luego Ahí vemos como se marcha Otro que también se marcha Esta es de la tribu de Madrid Tenemos uno en el suelo De la tribu de Burgos También es un espécimen bastante Es extraño porque lanza objetos Sin Tonnison Vamos a hacer un primer plano De su cara Para comprobar que también es bastante Bastante horrendo Ten cuidado que tengo una cámara Y podría También tiene agresividad Igual que el espécimen número uno Arroben al calabozo Voy a dejarlo ya Pero Fíjense también en este Vamos ahí Carlos Vamos carritos Tantea Vale 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 Bien ahí Vale Bien ahí Bien ahí Que bueno Bien ahí Venga ahí Venga ahí Francés Francés Ahí 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleí! ¡Qué bueno! ¡Ven! Enhorabuena. Vale, ardear detrás de nada ya, chicos, por favor. Y es que soy el grabador. Bueno, pues graba desde detrás, que se ve igual de bien Pero que es que entonces no lo cojo bien Vamos, vamos, vamos Sí, ya va a acabar, de verdad Me da igual, que me da igual Pero es que me vas a interrumpir justo el chisme este Sí Y te va a echar la bronca, que yo hablo con él Exactamente, luego nos eches la bronca Vamos, pero aquí nos ha echado Vamos, áralo Es que no se graba igual, así no se graba igual Así no, es lo mismo Claro Uno, Carlos A la vez se agraba, porque yo ya graba mucho Qué bonito, qué bonito Oh, Dios mío Oh, oh Oh, oh Pues el crack es el mejor que lo hace Sí, está lanzado Bravo Bravo El centro, nada, eh Se lo va llevando para allá Para allá ¿Listos? A ver Oh 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 No Que guapa ¡Vamos! ¡Cabar Dios, cabar! ¡Vamos, Carlos! ¡Tarajalo un poco más! ¡No te precipites! ¡Vamos! ¡Cistos, ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué es el trabajo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Este queda acabado ya. ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Ya quiero que... Ya quiero que... Ya quiero que... Ya quiero que... Ya quiero que me apasa... Vamos, vamos! Se acabó.